hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de el porsche 718 spider y como dice el título de esto ahora más potente y exclusivo bueno una nueva versión del 718 está en camino y al igual que en las pasadas generaciones aporta una mayor deportividad una mayor deportividad y dosis extras de de estilo al aspecto tipo spister que le otorga su línea y ahora hablaremos de aquello bueno por amplia la gama 718 con el spider que por primera vez comparte base técnica en concreto con con su motor de seis cilindros atmosférico y 4 litros a los cambios manuales de seis velocidades con él con la versión gt4 si bien esta versión tiene una potencia de 420 caballos fuerza y bueno esta mecánica atmosférica está basada en la misma familia profulsores que los motores turbo de la actual 911 carrera pero tiene sin 45 caballos más en esta nueva generación y bueno el par máximo es este 420 nm y está disponible entre las 5000 y 6800 revoluciones la velocidad máxima de este automóvil es de 301 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 en tan sólo 4,4 segundos bueno entre las novedades técnicas destaca más destacadas se incluyen el control de cilindros adaptativos que cuando el motor funciona sin grande demanda de potencia interrumpe temporalmente el proceso de inyección de inyección de dos cilindros para reducir el consumo de combustible a esto se añade la distribución variable de la marca junto a inyectores piezoeléctricos que mejora la combustión desde el punto de vista aerodinámico el 718 spider de porsche incluye además de la capa capota a lona con accionamiento electro eléctrico un spoiler trasero que se despliega automáticamente a partir de los 220 de los 120 kilómetros por hora por primera vez este modelo se beneficia del chasis del chasis gt de alto rendimiento del 718 caiman gt 4 también incluye los habituales sistemas de la marca de ayuda a la conducción como el active suspension management que rebaja 30 milímetros la altura de la de carrocería al porsche stability management que actúa sobre la estabilidad y el ptv porsche torque vectoring que mejora el comportamiento en curva así mismo los frenos cerámico porsche cerámico composite composite break están disponibles como sion y bueno el modo de este modelo ya está disponible por 107 mil 612 euros algo así como 300 millones de pesos chilenos y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao